Bueno, en esta ocasión vamos a verificar el funcionamiento de nuestra nueva escudo o SHIELD conocida como la Input Output Expansion SHIELD versión 7.1 de DF Robot Queremos en este momento, primero que nada, antes de cargar el primer programa vamos a simplemente vaciar cualquier programa que esté en el microcontrolador por lo tanto, vamos a irnos aquí y a descargar este Sketch una vez que ha sido descargado el Sketch bueno, estamos preparados para descargar el verdadero programa en este caso se trata del programa Blink el estándar Blink que todos conocemos y bueno, queremos verificar que parpadee el LED correspondiente al LED del Arduino que está conectado al pin digital 13 en este caso se trata de este LED entonces, este LED parpadeará, bueno, según sea el caso entonces, vámonos directamente a descargar primero a verificar que no hay errores pero, ya que es un programa extraído del ejemplo de los ejemplos que trae Arduino, pues no debe haber errores descarguemos entonces el dicho programa bien, entonces ya se descargó el programa y observen que ya está parpadeando el LED entonces este LED se corresponde con el LED embebido el LED integrado dentro de la tarjeta Arduino Uno bien, como ven, funciona perfectamente entonces vamos ahora a confirmar el funcionamiento de nuestra hermosa tarjeta utilizando unos, este una serie de proyectos con los, este con los sensores de Key Studio pero esta vez lo vamos a vamos a hacer, a escribir los programas en el Arduino IDE no en Arduino Uno bien, vamos entonces vamos allá y y y y